Fuego agresivo Y bueno, pues le dio resultados 0-0, ahora en el marcador Voy a cambiar esto, empieza la partida Loser final, sin ir a Battlefield Esta pantalla, como ya he dicho antes, le gusta mucho A Moise Moise Esto lo voy a centrar así Creo que ahora está Awoke No ha comido y está furioso Buenos pinchitos fuera de escudo Otra vez Es una opción que siempre funciona Me protege con Fires Me esperaba el Wire, la verdad Cadenas de Backers Uff, ha entrado con Fire, creo Uff, no sé yo como de De seguros, eso Comentadme en chat, tío Esto lo estoy haciendo muy aburrido Pero es que es la hora de la siesta Estoy proyectando la hora de la siesta En el casteo Lo siento Porcentajes igualados Ahora mismo en el marcador Pero Recordamos que Bowser pega muy fuerte Y eso va a matar No, todavía no Eh, laza mucho a eso Cuando está fuera del Del stage Eh, vuelve mucho con el Con el Side B Y, ves, otra vez Puede resultar bastante Bastante potente Buen Backer Se esperó muy bien al Al Air Dogs Pero se ha guardado el salto Sabiamente Uff La verdad es que Ahí no lo encuentra tampoco Lo está haciendo bastante bien Kiro Y finalmente encuentra esa kill Ya se la merecía La verdad Eh, comenta los porcentajes Con un tono elevado Y metes Hypes y ya Jolín, pero es que no me sale, tío No me sale, Boken Solo me sale cuando estoy Hype De verdad Lanza fuera del stage Con Agüita Uff, uff Uy Casi, casi veía Veía La muerte La muerte de Jank Muy bien vuelto La verdad Por parte de Kiro Pero se come Ese No sé Ha habido una cosa Un poco Un poco Un poco rarita ahí Kiro se ha ido al pozo Pero yo creo que volvía Creo que Kiro No se está estampando tanto Como cuando ha jugado antes Contra Moise Moise Está sabiendo espaciar En el shield Moise Moise es un jugador Que es bastante Bastante bueno A la hora de De hacer counter Otra vez protege Esos landings Con el fire Le quería lanzar un F's más Ahí a la cara Muy osado Si se me permite Intentaba ese jab A grab Eso va a matar Uff Uff Madre mía Ay Dios 1-0 para Moise Moise La verdad es que Ay Dios Muy bien buscado La verdad Porque no tenía mucho que hacer Si te fijas Como ha landeado Era bastante duro No tenía Igual podía haber cancelado Con UA El lag Del Del landing Pero Estaba bastante 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 Fastidiado Exactamente Ha hecho Un air dodge Ahí Que Uff Le ha costado La vida Ese air dodge Le ha dado muchísimo lag En la plataforma de arriba Y a tiempo de sobra Meter cualquier cosa de Bowser Y pues en este caso Le ha metido el culo Dándole La primera partida A Kiro Que vamos a ver si repite La hazaña Que ha cometido Que ha conseguido En Winners No sé En Winners A secas No sé en qué ronda era Le ha metido antes 3-0 A Kiro Unos backers Al escudo Bastante safe Creo que ha empezado La partida Estampándose un poco Pero Sabe que Lo que tiene que hacer es Mantener La distancia con Bowser Si parece eso Si parece Jab a Graham También si se Lo suele hacer de vez en cuando Aterriza con ese Sideby Muy buenas raids Por parte de Mois Mois Le gravea Y lo mata Se espera A ese A ese Air Dodge Y creo que está La verdad Bastante Bastante nervioso Kiro Porque Creo que Creo Vale No sé si es así Corregidme por favor Que hay más gente en el chat No sé si es así Pero creo que si Bowser no te da Con el Con el Koopa Simplemente con saltarte Vale Creo Oh Bien esperado Al Air Dodge Vuelve otra vez Con ese Sideby Uff Esa ya no da Creo que Ahí ya lo ha pillado Finalmente Sabe que Oh Este Este Estaba Hiteando Kiro Los Los El 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 Mois Mois Sabe que Le estaba Hiteando Y a su Vez Con Terea Sin embargo Ahí ya Era demasiado Los Mind Games Serán Demasiado Elevados Creo que Ahora ya No entra El Koopa No estoy Muy seguro Con 0 De rage No sabemos Sin embargo Cualquier otra cosa De Bowser Puede matar Veremos una Grand Final MWL Contra Mois Mois Otra vez Será la sorpresa Del torneo Parece ser Que si 2-0 Para Mois Mois Está haciendo Que esto Parezca Easy GG Y Mario Es 90-10 De sus bosses Lo piden El juego De pitch Se lo piden El juego De pitch Animan A Mois Mois El público Local Y Deciden Cambiarse Veremos Una alucina Veremos Un marco Un shake ¿Centra Mario? Bueno Mario Dice No, no Esto me lo hago Con Mario Yo iba a Dito Bowser El buen Dito Bowser Pauza Ay Deciden ir a campo Campo de batalla Campo de batalla Es una pantalla Que como ya he dicho Le gusta mucho A Mois Mois Está dado la vuelta En el escudo Ahí Tiene que tener cuidado No tiene muchas opciones Para defenderse Con el escudo Mirando hacia otro lado La verdad es que ahora De momento El Kiro está empezando A jugar bastante mejor Tenemos que No se desmoralice Y pueda Combatir a El bicho Su nemesis En su sala de juegos Uff Ese Abbie un poco loco Ahí Creo que no tiene salto Si, efectivamente no tiene salto Y ahora creo que está Akupa Si no Igual tiene mucho rage Pero no sé Uy, intentaba Punisearle con ese Efe más Angulado Hacia abajo Iba por el hard Iba por su parte Mois Otra vez Le voy a enganchar con eso Cuando se queda en el borde Mois Mois lo ve Lo ve al momento Y dice Otra vez Lo vuelvo a encontrar Es que le está pasando mucho Se queda en el borde con escudo Y Mois Mois lo ve Salta al momento Y si es que eso mata Es una win condition muy tocha Lo está haciendo muy bien Otra vez más Lo está haciendo muy bien Ahora mismo Mois Mois Está jugando a lo que hace falta Pero wow Bowser Que gordo estás Los kikas no te matan A ciento y pico Me sorprende A mi PJ lo revientan A diez Encuentra el grab Lanza fuera del stage Baitea ese backer Pero se engancha en el borde Otra vez La verdad es que A ver Está bien lo de los backers Pero lo estalea demasiado Y uh Muy bien Me ha gustado mucho eso Aprovechando ahí el grab 195 para parte de Bowser Ay Dios santo Ay Intentaba buscar esos jabs Grab Lo está haciendo Sabe que lo quiere Ahora mismo Igual lo mata con Koopa Ah No tenía el salto Y Gigi's Vuelve a hacerle 3-0 Y Mois Mois Pasa a la gran final Dejando a Kiro Top 3 Ah no Espérate Escóreo Espérate Escóreo El salto de la